El representante de la Federación Coordinadora Nicaragüense de la Niñez y la Adolescencia, CODENI, afirma que no se puede imponer la maternidad en niñas abusadas, ya que no están en la capacidad ni física ni psicológica para asumir la responsabilidad. Si una de las campañas y de los procesos de promoción que nosotros estamos desarrollando como federación de organizaciones que trabajan con la niñez, es el tema de las niñas no madres, es el tema de las niñas que siendo abusadas y resultando embarazadas de ese abuso sexual o de relaciones sexuales con personas adultas, entonces resulta que la sociedad, el imaginario colectivo, social, tiene un doble rasero para medir esa situación. Mendoza cataloga la Acreditación Internacional de Ser Mujer en Nicaragua como una irresponsabilidad por falta de políticas públicas en defensión a la salud sexual y reproductiva. Recientemente el país fue declarado como el quinto país en el mundo donde es conveniente ser mujer por el tema de género, pero precisamente hay muchos desafíos que no se corresponden con esa acreditación internacional o con ese reconocimiento internacional, porque todavía el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la protección de la sexualidad y de la integridad de las adolescentes en nuestro país constituye un desafío y una deuda permanente. Todavía no existen mecanismos que procuren evitar de manera eficiente el embarazo adolescente. De cada 100 partos que se producen en el país, 25 de ellos resultan ser de niñas, de adolescentes, entre los 14 y los 17 años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.